Canto amable eterno me has amado Todas mis heridas has sanado Con tu brazo fuerte me levantas A mí te acercas y me abrazas Jesús, no puedo pagar tu favor Tu gracia cautiva mi corazón Jesús, hoy puedo cantar de tu amor Tus maravitas, tus prodigiosos Siempre cantaré No contigo porque me amas tanto Aunque falte tú me has perdonado Con tu brazo fuerte me levantas A mí te acercas y me abrazas Jesús, no puedo pagar tu favor Tu gracia cautiva mi corazón Jesús, hoy puedo cantar de tu amor Tus maravillas, tus prodigiosos Jesús, no puedo pagar tu amor Jesús, no puedo pagar tu amor Jesús, no puedo pagar tu favor Tu gracia cautiva mi corazón Jesús, no puedo pagar tu amor Jesús, no puedo pagar tu amor Cantaré de te amar, cantaré de te amar, Jesús.